Latinoamérica, múltiples naciones, 500 millones de personas en un solo continente, en su mayoría con un mismo idioma, el nuestro. Posiblemente el 80% de esta población aún no conoce al Señor Jesucristo de manera personal. Pero Dios en su gran misericordia ha comenzado a moverse y las doctrinas que transformaron el mundo están siendo esparcidas por todas nuestras naciones. Es un milagro de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Así prometió el Señor. Hay una necesidad. La Mies es mucha, pero pocos los obreros. Hay una urgencia. Tenemos un mandato. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Hay una promesa. Los incrédulos glorificarán a Dios en el día de su visitación. Este es el tiempo de Dios para nuestra región. Únete a lo que Dios ha comenzado a hacer en Latinoamérica. No temas, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. En Cristo tenemos sus promesas. En el Evangelio tenemos su poder. Ahora es el tiempo de unirte a la Gran Comisión. De unirte a nosotros. Todo por su causa. Ministerios de Integridad y Sabiduría. Despertando a Latinoamérica a la verdad de Dios.